Malas noticias para los rojos, de última hora Pato Araujo se encuentra lesionado según información que ha sido filtrada. Hola que tal amigos, espero que estén de lo mejor, yo soy Mouses Proyecto TV y te agradezco enormemente que te encuentres conmigo en un nuevo videito y que me dejes acompañarte un ratito en lo que sea que estés haciendo. Pues así es, fíjense, información que viene de la página de la Reina de los Spoilers. Ojo, página totalmente pública, la cual tú puedes ir a ver en Facebook sin ningún problema, pues ella realizó esta publicación referente a todo lo que ha ocurrido o ha estado pasando y se ha estado hablando desde que vimos en televisión la lesión de Lizzie en la cual pues prácticamente se reveló desde hace un par de días que ella va a quedar fuera de la competencia por esta lesión y en la cual también pues de cierta manera se ha hecho culpable a Analago, al menos así lo están interpretando quizás gente del Equipo Azul y pues ella realizó esta publicación donde prácticamente da a entender que se dejen de cosas, que ahí no hubo nada mal intencionado que si bien no son las mejores amigas, pues fuera de eso tampoco es que tengan algún problema bastante personal ojo, hasta el momento porque hemos visto que algunas ocasiones sí termina mala historia, pero hasta el momento no hay nada de eso y pues ella reveló que en lugar de estar hablando y sacando conjeturas nada más así deberíamos de preocuparnos por Pato Araujo, el cual pues tuvo un golpe en la cabeza, una lesión pues la cual sin duda desde aquí parece que es bastante grave, ¿por qué? porque los golpes en la cabeza siempre son de mucho cuidado más que nada en un circuito, en una competencia de esta manera, lo que sabemos y podemos decir es que sí son sin duda alguna malas noticias y preocupantes podríamos decir para el Equipo de los Rojos porque es uno de los mejores elementos que tiene si bien la velocidad no es su fuerte ya para nada, sabemos que la definición sí es lo suyo la puntería es donde destaca Pato Araujo y ahora que esté lesionado y desde aquí pues ojo es lo único que se sabe hasta el momento, no sabemos ni la gravedad ni nada yo deseo desde aquí que no haya sido nada grave y que pues esto simplemente se haya tratado quizás de un mal momento, de un susto y nada más, que no esté o traiga consecuencias mayores primero Dios esperemos que así sea y que se pueda reintegrar la competencia y que mucha falta le va a hacer a los Rojos, imagínense, si es que el Equipo Rojo llega a tener a Pato al menos unos días sin competir, ahí sí se vendrían tiempos difíciles aunque tiene atletas que pueden sin duda alguna sacar la cara pero sabemos que Pato es su capitán también, entonces se complica la cosa pero hasta el momento es lo que se sabe, ojalá y de aquí en adelante ya no haya más lesionados y sobre todo ojalá y lo de Pato Araujo simplemente sea algo que fue nada más circunstancial y que no tenga otro tipo de consecuencias, desde aquí lo mejor para él y para todos los atletas que continúan en competencia, que Diosito me los cuide, me los bendiga y también a ti que me estás escuchando, a ustedes que me están escuchando que me anda hasta trabando, les agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final de este videíto y te deseo que tengas un excelente día, tarde o noche donde quiera que andes no olvides sonreír y cerramos transmisión Adiós Adiós